Un eje fundamental de nuestro proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en Peñaflor es la formación integral de todos nuestros niños, niñas y jóvenes. ¿Y qué se entiende por formación integral? Básicamente nosotros lo hemos enfocado en dos aspectos. Uno, que es la actividad deportiva y vida saludable. Por eso estamos hoy día en este entorno tan natural. Y otro, que son las actividades artísticas, recreativas y culturales. Ambas subdimensiones de este eje de formación integral nos han traído grandes satisfacciones. Una es ver funcionando nuestra primera orquesta sinfónica infantil y juvenil para todos nuestros niños matriculados en la educación pública. Otra han sido nuestros primeros logros de nuestras elecciones deportivas. Otro punto importante ha sido crear nuestro conjunto folclórico en donde el foco está en la danza y en el canto. De esta manera creemos que vamos dando más oportunidades a nuestros niñas y niños. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar todos sus talentos.